Tenemos un último momento, ¿qué pasó, Mecha? Bueno, finalmente la justicia detuvo por lo menos uno de los que, el que le tiró el botellazo al colectivo de Boca, está detenido. La detención fue por la investigación que hizo la fiscal Viviana Belaviña, se llama, este barra brava, se llama Sebastián Nicolás Firpo, tiene 31 años, lo detuvieron en su casa de Ramos Mejía, le habían allanado la casa y un taller metalúrgico que tiene, se había rapado, para que no lo reconozcan, ahora tiene una cantidad de imputaciones impresionantes, daño agravado en el marco de espectáculo deportivo, lesiones leves, agravadas. ¿Se sabe si tenía antecedentes o algo? Atentado a la autoridad, no, mirá, lo que me cuentan es esto, lo único que me pregunté, pregunté si tenía antecedentes, no me dijeron todavía, todavía no lo sabían, lo que sí me dijeron es que había sido socio de Boca, de River, entre el 2009 y el 2012, después se había desasociado y se había vuelto a ser socio en el 2015, y era del grupo, porque siempre decimos los barra de Rible, ¿qué era? ¿los borrachos del tablón? No, era la franja contraria, la barra del oeste, y tenía entradas que las había sacado por internet para ingresar a la cancha, o sea que no era porque no podía ingresar, que había hecho... No, 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 tenía las entradas compradas... Con absoluta intención, de hacer las cosas. Así que, bueno, pero vos fíjate que muy bueno el trabajo que ha hecho la fiscal, pero también sería importante que identifiquen al resto de los que arrojaron los proyectiles a colectivos, porque no fue este solo, fueron otro más. Estamos buscando loco al mortero todavía, ¿no? Pero bueno, ya va a aparecer. Claro. Te agrego algo, Mesa, último momento, están evacuando la bombonera por una amenaza de bomba que está sucediendo ahora en la cancha de bomba, así que acaban de evacuar la bombonera, una amenaza de bomba, lo estamos siguiendo, y vamos a ir informando qué es lo que sucede. Parece un tema de no terminar más. No, 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 no. Y también te quiero decir que... Tanta cosa, tanta... Está carísimo, porque el Superclásico se festeja en España. Sí, porque este domingo en España. Se realiza en España. ¿Cuánto sale ir a España? Mirá, está muy lejos no solo de distancia, sino que también del bolsillo. Te voy a decir que el vuelo directo a Madrid cuesta 103.817 pesos, Maju. Está bien. Lo subieron una barbaridad. Un poquito, un poquito. Si te querés ir a un hotelito de cuatro estrellas, 3.977. Sí. Y la entrada más barata, 3.431. Esto suma un total de 111.225 pesos. Liberame los 225 y digamos el 111. Bueno, te voy a hacer un descuento. Ahora, si por ejemplo le querés traer un regalito a tu novio o novia, 50 euros, ponle, te querés gastar, son 2.000 pesos más. Un souvenir. Un souvenir, una chucherilla, como diría la abuela. Fuerza boca. Si querés quedarse tres días más, no sé, 11.931 pesos, entre 125.000 y 130.000 pesos viajar baratito. ¿Sabés que sorprendentemente conozco unos cuantos que se están yendo? Sí, 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 quiero decir. Digo, a pesar de todo esto hay gente que viaja. Pero conozco gente que se está yendo. Y me imagino que la AFIP empezará a investigar a los que viajan. Y sí, sí, sí. A ver, ¿qué pasa? Te veo como será el operativo de seguridad en el River Boca tan esperado que justamente se realiza en Madrid. Habrá megaoperativos de 5.000 policías, Maju. Sí. También habrá policías argentinos que brindarán información. Se pararán a las hinchadas. Primero se retirará la que pierde. Por supuesto. Ah, bueno, descubrieron la pólvora en España. Así es, descubrieron la pólvora. Yo les mando mucha suerte igual. No, un aplauso, un aplauso. Había que ir a España a hacerlo, ¿eh? Para descubrir que tenía que salir primero la hinchada que pierde. Bien. Estuvieron bien. Y Aerolínea llevará a los hinchas en aviones distintos. Lo llevan en aviones distintos, pero el tema es que cuando cruza la autopista, la autopista Riccieri, se van a cruzar ahí. Ahí debería haber policías. Hoy han agregado dos vuelos nuevos porque estaba todo agotado. Claro, el tema es cuando se crucen rumbo a Seiza. Vamos a ver qué sucede. A mí me encantaría. A mí no me alcanza para las expensas si están los vuelos agotados. A mí me encantaría saber. No, no jodamos. ¿Quiénes son los que tienen guita para viajar? Bueno, usted sabe, lo barra brava, le pidieron permiso a la justicia para poder viajar a la justicia. ¡Una hora! ¡Para, para! Pero queremos algo. Se supone que los que tienen prohibido el ingreso a la cancha en la Argentina también lo tienen prohibido en España. ¡Qué locura! Bueno, vamos a ver cómo... A ver, muchas gracias. Gracias, señor. A ver, muchas gracias.